Hola a todo el mundo, yo soy el Observado Indiscreto y hoy vamos a hablar de la gran ganadora de los Oscars y vamos a explicar por qué se merece o no se merece este galardón o estos galardones, siete galardones que se ha ganado y se trata de todo en todas partes al mismo tiempo Everything, Everywell, All at Once en inglés, en inglés mejora cada día, espero entonces vamos a empezar hablando de esta película Bueno, este video lo hago porque he escuchado, digamos, hay como opiniones muy divididas hay gente que la odió, hay gente que la amó hay gente que dice que no se lo merecía incluso por ahí en la radio dijeron como que no, que es honra que gané esa película entonces quería hacer este video, la película la vi ya hace un tiempo no la tengo tan fresquita y quería hacer un video que espero sea corto para explicar un poco por qué la película se merecía o no se merecía esto A ver, ¿qué premian los Oscars? Los Oscars no premian las películas que más les gustó al público ni tampoco le premian las películas que más vendieron premia, digamos, las mejores películas en realización en actores, en música, en efectos especiales digamos que reúna todo esto y la película, por lo general la película que tiene como una suma de varios puntos claves se gana la mejor película del año Ahora, el tema es que se habla mucho en internet es como, no, pues es que usted es un ignorante porque si a usted no le gustó la película la película es increíble usted no es ignorante o sea, si a usted no le gustó la película usted está en todo su derecho de que no le guste no es un ignorante y tampoco la persona que le gustó es la persona más inteligente no hay que creerse el más inteligente porque le gustó o porque está de acuerdo con la academia que se supone que son los grandes de Hollywood el cine es un arte y el arte es cuestión de gustos me puse a pensar como, imagínese que está un restaurante que es muy famoso que es muy bueno y le dicen, tenemos un plato sorpresa con un ingrediente secreto pero el ingrediente viene de, está cultivado por allá en lugares increíbles lo trajeron específicamente para este plato la receta está hecha con mucho cuidado toma muchas horas hacerlo el chef se puso sus mayores conocimientos en este plato y finalmente llega el plato y el plato es, no sé, de café y a usted no le gusta el café entonces usted dice, no, pues no me gustó el plato porque no me gustó el café pero eso no significa que el plato sea malo o sea, el plato para usted es maluco pero detrás hay toda una realización hay toda una historia hay todo un proceso que usted no puede negar entonces el gusto es algo válido pero no significa que sea lo único entonces hay que ir un poco más allá y ver por qué algo que se supone que es muy bueno es realmente bueno y no se trata solo de gustos los directores ya los conocía, los Daniels no me di cuenta que eran ellos creo que hasta que vi la película pero ellos hicieron una película antes se llamaba Swiss Army Men con el actor de Harry Potter Daniel Radcliffe y a mí me encantó o sea, esa película me partió es increíble a mí me gustó muchísimo porque yo creo que es más loca más extraña que todo en todas partes al mismo tiempo porque todo en todas partes al mismo tiempo es una película que merece un premio entonces empezamos con los actores que digamos que eso es el para mí es como lo menos lo más indiscutible y es que los actores logran hacer varios personajes que son una misma persona entonces está la protagonista que es una persona que trabaja en un trabajo de una lavandería tiene una familia súper normal de hecho la película al principio parece una película súper independiente súper tranquila cuando uno sabe qué va a pasar todo lo que va a pasar y después usted la ve como una actriz famosa y creo que como una luchadora y un voleo de personajes y usted se los cree usted cree que es otra persona usted no o sea, usted sabe que es la misma persona pero no pero usted cree que es una actriz cuando es una actriz famosa y está muy alejado de la persona que es normal de un barrio normal en Estados Unidos entonces logran hacer eso muy bien y aparte pelean tienen comedia y siguen teniendo unos momentos unas actuaciones muy naturales en el sentido de hablar de expresarse siguen siendo muy naturales como personas inmigrantes en Estados Unidos el caso es que es muy bien actuado y bueno yo no soy actor pero esas son cosas que se notan en la parte de realización uno tiene que ser de dirigir los actores y ahí también es un punto clave de los directores y por eso le ganaron su premio es porque dirigen muy bien a los actores la parte de la historia es lo más discutido una historia no es toda una película sin embargo es una parte vital para la gente que le gusta el cine hay que acostumbrarnos que el cine no es solo para divertirse el cine también es para verlo para digamos para admirarlo como arte como parte visual parte actoral y no es solo la historia hay historias que son regulares pero los actores los personajes son súper bien hechos la imagen la parte de visual es muy bonita bueno el caso es que la historia tiene sus partes ridículas en las que yo también me sentí como uy que que ridículo esto pero es como ese esa parte que uno se siente como extraño hace que uno se involucre más con la película y hace que uno se haga preguntas mira pero esto porque está así o sea si uno se queda solo y como uy no es tan ridículo pero si uno se empieza a preguntar como los conexiones que hay es brutal la película es muy existencialista aunque en algunos momentos no aparece pero por ejemplo podemos unir no eso no es un análisis es algo que me viene a la cabeza y es que podemos unir como ese problema familiar que hay entre la mamá y la hija adolescente la chica adolescente puede ser muy ridícula en las pataletas que hace y eso lo transforma en algo súper visual y súper exagerado en la película entonces esa parte de la historia aunque sea un poco ridícula a veces rompe con los esquemas de Hollywood y lo hacen muy bien por ejemplo esa escena de las piedras hablando uff increíble o sea unas piedras que están en una conversación eso la verdad es hasta experimental y tiene una conversación un poco como muy profunda y uno la siente o sea es re loco una escena que hace reír pero también hace sentirse extraño y también hace pensar muchas cosas como de la vida ahora si hay cine experimental hay cine también ridículo hay cine que se arriesgan mucho más pero no hay películas que lleguen a este nivel en los Oscars y eso es lo que premian los Oscars películas que innoven y que se metan como en la realidad del momento que estamos pasando entonces estamos en una época en la que vemos las redes sociales llenas TikTok y la gente baila la gente tira colores y la gente hace esto y mira Facebook mientras ve televisión mientras es Netflix mientras canta mientras juega o sea estamos en un mundo así 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 donde está todo colores mucha información y esto digamos que lo transforma la película pero bueno entonces lo que hace Hollywood es como ver la innovación y si la película tampoco es experimental solo como que toca un poquito así como temas muy es más bien surrealismo lo que hace esos son condimentos que no Hollywood no lo había tenido y que lo supieron mezclar muy bien entonces ellos ven eso y dicen bueno es que esto lo hizo muy bien está bien actuado está bien realizado está bien escrito y es novedoso así que por eso le dan un premio ahora quedan afuera muchos directores los directores que están ahí las películas que están ahí no son las únicas buenas películas del año hay mucho cine en el mundo mucho cine que ellos no van a mirar porque pues no les interesa porque no es el caso porque ellos premian lo de Hollywood hacen una parte de cine en el exterior pero por lo general premian películas que ya habían tenido un renombre afuera en festivales de cine en Europa en festivales de cine en América en Asia en todo lado entonces ellos se enfocan más que todo solo ellos y eso nos significa que sea las únicas películas buenas del año ahora probablemente es muy probable que a la gente de la academia les haya gustado más no sé la película de Spielberg que a Spielberg lo aman en Hollywood o Starter no sé hay películas que también que pueden ser que lleguen más al corazón que sean que las hagan sentir uno mucho mejor al verlas pero uno no puede dejar de lado la parte de realización la parte de actuación toda esta parte que mezcla todo en todas partes al mismo tiempo entonces la película no es la mejor del mundo no se crea en el cuento de que la que gana Hollywood es la mejor del mundo pero sí hay que tener en cuenta que si gana es por algo es porque tiene una bueno hay que tener en cuenta esa parte de los asiáticos que metieron asiáticos hay que tener en cuenta la parte que les dije que mezclaba comedia acción drama existencialismo o sea hay muchos condimentos que hacen que la película sea bien hecha así a mucha gente no le guste sin embargo la película también tiene mucha gente que la amó y mucha gente que le gusta el cine comercial que la amó entonces eso me parece genial y es una película que sin duda pasa a la historia por lo menos en el comercial o en el cine hollywoodense y ya no se sientan pendejos si no les gustó no se sientan ignorantes no se sientan tampoco los más inteligentes esto es un tema de arte ellos miran como la parte más técnica el tema de gustos está por otro lado y el tema de gustos tan lejos está el tema de gustos que no ganó avatar o no ganan las de marvel que son las películas que más gustan entonces nada esta es como mi pequeña la verdad que veo muy largo el video espero que no se aburran y entiendan mis razones ahora no es yo no es que tenga amigos en la academia estoy tratando como de entender un poco lo que hace la academia a partir de lo que lo que he leído a partir de lo que sé a partir de lo que vemos tampoco es como la realidad total busquen por ustedes díganme que más faltó díganme que más piensan si de verdad piensan que no estoy de acuerdo conmigo que la academia se equivocó díganlo escríbanme denle like si les gustó compartan denle campanita hagan lo que quieran con este video nos vemos la próxima con el observador indiscreto chao chau